El día de ayer se aceptó en la cuenta de la Cámara un proyecto de ley que hemos presentado para que el día 7 de abril sea reconocido y por ley, como el día de Gabriela Mistral, como han de saber es el día en que ella nació, nuestra poeta Nobel, la primera Nobel que tuvo Chile, pero además la primera mujer de habla hispana también en ganar este importante galardón, pero que además en Chile tuvo una importante trayectoria como profesora, también fue diplomática, por lo tanto además de escritora hay un rol muy importante que hacer valer y que poner en el centro. Creo que nunca son suficientes los homenajes a Gabriela Mistral y en ese sentido con la diputada Tello hemos querido rendirle un homenaje más para que desde el próximo 7 de abril este día quede oficializado como su día. Muchas gracias, estamos muy contentas porque ayer la Cámara dio cuenta de la presentación de nuestro proyecto en el día del profesor y la profesora, que aquí como ha dicho la diputada Rojas, Gabriela Mistral fue una persona que aportó muchísimo a la educación en nuestro país y sigue aportando hasta el día de hoy, por eso queremos que cada 7 de abril de cada año en los respectivos establecimientos educacionales, en las universidades, en los distintos servicios públicos del Estado, las municipalidades puedan dedicarle este día del 7 de abril a Gabriela Mistral a poder conocer su obra, a poder levantar exposiciones, a poder hacer conversatorios para que podamos también conocer y ser también quienes podamos contarle al mundo, a quien es Gabriela Mistral, que además nació en la región de Coquimbo, que es la región a la cual represento y en ese sentido también creemos que es sumamente importante relevar que en la última visita de nuestro presidente Gabriel Boric a nuestra región se anunció la urgencia para que además se pueda incorporar el nombre de nuestra Nobel a la región de Coquimbo y sea la región de Coquimbo y de Gabriela Mistral. Así que creemos que eso también es una muy buena noticia para nuestra región que va también a robustecer el próximo 7 de abril del próximo año. Esperamos ya tener este proyecto como ley de la República vigente. Muchas gracias. Gracias.